Hola, si hola, que vienen de aquí Hola, si hola, que vienen de aquí Hola, si hola, que vienen de aquí Hola, si hola, me llaman al mar Me llaman, me llaman Cara de no pensar Desde el fondo puedo ver Que depende del cristal Olas y olas, pregúndanos algo Olas y olas, prefiero el fondo del mar Olas y olas, prefiero el fondo del mar Yo no sé qué haré Si podré volver No me quiero ir Me quiero quedar Bajar y bajar y bajar Afuera está bien Pero soy de acá Afuera está bien Pero soy de acá 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 ¿Qué? Gracias por ver el video.